El LG K10 me ha parecido un smartphone elegante y muy bien realizado, el cual tiene un peso de 153 gramos y en cuya cara frontal hallaremos cristal 2.5D y una pantalla IPS HD de 5,3 pulgadas. En el margen superior tendremos el auricular en el centro y la cámara para selfies de 5 megapíxeles junto a la esquina izquierda, pero no hay rastro de un LED de notificaciones. En el lado superior tendremos un micrófono secundario, mientras que en el lado inferior se encuentran el conector para auriculares, el micrófono principal y el puerto micro USB. Aunque la cara posterior del K10 es de plástico, debo reconocer que me ha gustado mucho su realización, pues es todo un acierto en el marcado relieve de la superficie, lo cual hará que se mantenga como nueva a lo largo del tiempo. En el margen inferior se ha ubicado la salida del altavoz, el cual trae bastante presencia de agudos y en mi opinión es más apropiado para juegos y para escuchar a radio o escuchar música a volumen bajo. Los botones para bloquear o desbloquear la pantalla y ajustar el volumen del sonido están localizados bajo la cámara de 13 megapíxeles junto a la cual está el flash LED. El terminal cuenta con una tapa posterior extraíble, lo que permite acceder a la batería de 2.300 mAh y junto a una de las esquinas insertar la tarjeta nanoSIM y la tarjeta de memoria técnicamente de hasta 32 GB. Este smartphone cuenta todavía con sistema operativo Android 5.1.1, Lollipop y una interfaz propia de LG que me ha parecido corre bastante ligera. No faltará conectividad Bluetooth 4.1, Wi-Fi y NFC y contaremos con compatibilidad con redes 4G. El K10 cuenta con una memoria interna total de 16 GB pero quedarán libres para el usuario, apenas unos 9 GB para música, aplicaciones, juegos y otros contenidos. Autonomía. Me ha sorprendido positivamente los valores obtenidos a pesar de que la batería sea de solamente 2.300 mAh de capacidad. Por ejemplo, con el brillo de pantalla al 75%, reproducir 60 minutos de vídeos a través de YouTube consume una media de un 19% de energía. Contribuye positivamente que la pantalla sea Incel y cuente con resolución HD. En cualquier caso, para un uso medio, debería aguantar hasta el final del día. Rendimiento. El benchmark de Antutu ha dado 27.526 puntos, lo que sitúa al teléfono bastante por detrás del Meizu M3 Note, lo que es normal. ¿Qué tal se comporta al explorar páginas web? Si son páginas móviles o si no hay mucho contenido pesado, como la web de PC Wall, va muy bien, aunque en páginas completas de escritorio con cierta complejidad, como la de Adidas España, no responde con la fluidez de terminales con más RAM y mejor procesador. Por otro lado, el teléfono me ha dejado plenamente satisfecho al jugar a Real Racing 3, a pesar de que únicamente contamos con 1,5 GB de RAM, procesador Qualcomm de 4 núcleos a 1,2 GHz y GPU Adreno 306. ¡Bien por el eje! Al K10 no se le da mal reproducir vídeos procedentes de fuentes de calidad, aunque el panel de la pantalla no sea el mejor, pero sin duda creo que quedará satisfecho con los resultados. En cualquier caso, recordemos que la resolución máxima de la pantalla es de 1280 x 720 píxeles. Junto al teléfono se han incluido unos auriculares de plástico de tipo botón, pero sinceramente, si quieres mejorar las prestaciones al reproducir música, te recomiendo comprar un accesorio de audio de mayor calidad. Yo he usado Misudio Bass Habla. Lo que me ha sorprendido es que no se hayan incluido efectos de sonido ni un ecualizador de 5 bandas, pero se soluciona bien con una aplicación que suelo usar, Bass Booster, con la que impulsar el bass y equilibrar las frecuencias. Si eres de escuchar la radio, no te preocupes, tienes una aplicación para sintonizar tus emisoras FM favoritas. Lo tuyo son las redes sociales. El comportamiento y la pantalla de 5,3 pulgadas del K10 serán más que suficientes. Yo suelo usar mucho Instagram para publicar sobre nuevos gadgets que me llegan. Por otro lado, si no te termina de convencer el teclado virtual del eje, el que estás viendo, siempre puedes optar al teclado de Google, que recomiendo al 100%. En la cara frontal hallaremos una cámara de 5 megapíxeles y apertura f2.4, cuya resolución en rato de imagen 16.9 cae hasta los 3,7 megapíxeles. ¿Calidad de los resultados en fotografía? Teniendo en cuenta el precio y gama del producto, sinceramente me ha convencido la calidad y nitidez. Incluso los resultados al grabar vídeo son sorprendentes, pues no me esperaba encontrar dicha calidad. La resolución máxima será de 1920 x 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo. Por otro lado, la cámara trasera trae un sensor de 13 megapíxeles y apertura f2.2, obteniéndose fotos a 9,7 megapíxeles al pasar a ratio de imagen 16.9. En mi opinión, la cámara enfoca bien y toma fotos con rapidez y cuenta con un modo de captura secuencial solo pulsar sobre el botón virtual en pantalla. En el margen izquierdo hallaremos los ajustes para cambiar la resolución de foto y vídeo, realizar capturas con comandos de voz, siendo whisky la mejor palabra a pronunciar. Podemos activar una cuadrícula, cambiar la ubicación donde guardar los contenidos, activar el flash o cambiar a modo de captura táctil al pulsar simplemente sobre la pantalla. También se puede practicar zoom con facilidad y cambiar a la cámara frontal y viceversa trazando una línea vertical sobre la pantalla. El LG K10 debo reconocer que me ha sorprendido al revisar en mi PC las fotografías tomadas con la cámara trasera bajo unas buenas condiciones de iluminación. La verdad es que me esperaba menos teniendo en cuenta el precio del producto. Fotografías que se muestran nítidas y claras. Da la talla al grabar vídeo, se alcanza una resolución máxima Full HD a 30 fotogramas por segundo y, en mi opinión, los resultados superan al obtenido con el Huawei P9. Los contenidos se almacenan en archivos MB4. Sin duda, un buen trabajo el del LG. En la descripción del vídeo tienes el acceso a los álbumes de Flickr dedicados al terminal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!